Estamos invadidos con la basta de amores de mierda, lo dije, ¿no? Ahí está, sin el PIP, sin mi PIP, tal cual. Sigue el PIP, ya está. Bienvenido Pela Romero. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Vos? Bien, encantado. Decía que por fin me toca un tocayo, aunque sea que no tiene pelo, igual que yo. Ah, está muy bien, un tocayo capilar, seguramente. Claro, venían todos los melenudos, entonces llega un momento que te sentís envidia, ¿verdad? El mundo lo van a dominar los pelados. Bien, eso me gusta. Bienvenido al programa. Muchas gracias, gracias por el espacio. Tú eres de Zona Sur también. De Zona Sur, Banfield, así es. Tú sabes que yo estoy viviendo en Lanús desde hace 11 años. Eterna rivalidad, ¿sabías? Sí. Se odia. Sí, 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 sí. Cuéntame cómo vino todo este tema de meterte a los escenarios, empezar cara rota, ¿no? Como dicen aquí en Argentina. Ni más ni menos, ni más ni menos, de cara rota. La realidad es que empecé haciendo stand-up por una cuestión de falta de dinero, simplemente más que eso. Básicamente. Siempre fui el chistoso del grupo, o el que más hablaba, mejor dicho. Me quedé sin trabajo y empecé invitando conocidos en un bar en Palermo. Sí. Y cobrando 100 pesos la entrada para poder subsistir. Claro. Ni más ni menos que eso. En ese momento me estaba separando. 100 pesos para que no te conozca nadie, está muy bien. Pero imagínate que lo pagaban solo los conocidos, o sea, nadie iba a pagar 100 pesos para los desconocidos. Que igual también sonaba estafa, porque me dijeron, che, yo te conozco y te tengo que pagar. Claro, encima. Pero bueno, por una cuestión de favor me lo hicieron. Y sí. Y en ese momento estaba viviendo, estaba en una relación que terminó, una relación completamente tóxica, lo que me llevó a escribir. Cuando terminé esa relación me llevó a escribirlo. Empecé a tener citas por relaciones nuevas y escribí un texto que se llamaba La Paja que da a conocer a alguien. Ok. Vamos a ilustrar a la gente que, porque esta radio también la escucha mucha gente fuera del país. Ok. Ilustremos el término. El término es la pereza, la fiaca que da a conocer a alguien, porque tenés que arrancar todo de vuelta. Vos venías con una relación ya armada, todo construido, y de golpe tener que empezar a conocer gente nueva. Bancarte las mismas preguntas, de qué signos sos, qué haces de tu vida, qué te gusta. Siempre venís a bailar acá. Siempre venís acá, qué te gusta tomar, todo eso. Es como que aburra un poco. Es un ping pong medio fastidioso. Sí. Igual te tenés que someter a cierta forma. Es como un detector de primera cita, por así decirlo. Y escribí un texto sin querer en Facebook, que se llamaba Con Este Título, Sin Querer Lo Puse Público, y en menos de 48 horas tuvo 550 mil compartidos. Explícame cómo sin querer, o sea, qué hora era de la noche. No, no, escribí un texto. ¿En qué estado estabas, para no acordarte? Yo estaba en un estado bastante sacado, estaba como enojado, fastidioso, pero sin querer lo puse público, porque no me di cuenta que toqué sin querer el botón en un teléfono táctil, y en vez de dejarlo privado para amigos, lo dejé en público. Bueno, menos mal que fue eso y no otra cosa. Menos mal. No, no, claro, claro. No, no, no estaba nada planeado. Claro. No más que tampoco estaba ebrio, ni mucho menos. O sea, no, no, estaba en completo estado de conciencia. Tal cual. No me di cuenta y vi que la gente lo podía empezar a compartir. Sí. Yo hasta ese momento no compartía contenido de mis redes, y tuvo 550 mil compartidos en 48 horas. Increíble. Una locura. Automáticamente un aluvión de solicitudes de amistad. Sí. Una locura, un aluvión de mensajes. Todavía tengo desde ese momento casi 8 mil mensajes sin leer. 8 mil mensajes sin leer. Sin leer, más todo lo que fui leyendo después. Nunca te imaginabas igual que ibas a llegar a eso, ¿no? No, no, no. ¿Habías pasado por un call center? Pasé por call center, pasé por un montón de trabajo. Fui vendedor de todo. Hice, no sé, hasta podé árboles, corté pastos. ¿Vendiste seguros? Vendí seguros. Era mi gran fuerte vender seguros. Sus caballitos de batalla. Hay que vender un seguro. El que vende un seguro vende todo. No era fácil. Yo era un animal despiadado. Lo reconozco. Lo reconozco. Por una cuestión de seguridad, la empresa donde trabajaba en ese momento, que no voy a nombrar, me nombraron supervisor, porque al teléfono era demasiado peligroso. Ah, claro. Podrías ocasionar. Fue peor, porque después terminé como el lobo de Wall Street. Terminé creando un ejército de animales que terminaron vendiendo un montón, pero... ¿Qué somos? ¿Viste? Como la publicidad. Claro, claro. Bueno, los motivaba con videos de películas españolas súper agresivos. No. Era muy divertido todo igual. Oye, tú tienes un parecido a Belpinto. Si tengo entendido... Me caías bien hasta este tipo de comentario. Me caías muy bien. Me caías muy bien. Es que no puedo dejar de preguntarte. Antes, ¿y qué pasó? Antes eras chévere. Porque yo... Claro, ¿viste? Estaba ocupado. Lo que pasa es que no puedo dejar de preguntarte por esa anécdota que me parece muy divertida, donde la gente te empezaba a preguntar... La gente me paraba por la calle. La gente me paraba por la calle creyendo de llorar a Belpintos y una abuela con una nena en el barrio Belgrano me hizo cantarle una canción en la calle. A la nena. Ahora vas a explicar eso. Para la gente que está sintonizando solamente por la web, pueden sumarse al Facebook de la radio, Sonica Más. Ahí pueden ver, porque está Estamos en audio y video y después, obviamente, esto lo vamos a estar subiendo. Estamos en tus redes también, ¿verdad? Estamos en mis redes, sí. Arroba el pelaromero que hay en Instagram o Gonzalo Romero en Facebook. Perfecto. O el pelaromero en la fanpage de Facebook. Perfecto. Entonces, la gente que diga en los comentarios, ¿no? Para mí sí tienes un aire. ¿Vamos a abrir ese debate? ¿Hace falta que la gente diga si me parezco a Belpintos o no? Es algo con lo que yo sufro. Si ustedes en el Instagram, cuando termine esta entrevista, yo leo que pusieron que me parezco a Belpintos, me voy a enojar y mucho. Quiero que lo sepan. Bueno, queremos verlo enojado. Lo van a hacer, sí. Ayer me vieron llorar y me van a ver enojado. Soy un tubogán de emociones, sí. Vengo de hacer una gira por Uruguay, así que ayer estaba muy emocionado. Sí, estuve mirando y la verdad que muy exitosa. Muchas gracias. Entonces, ¿no te vas a librar de la señora que te pidió el autógrafo? No, no, la verdad que no, no. Y en ese momento, bueno, nada, me dijo, Abel, sos vos, me dice la señora. Digo, no, señora, no soy yo. Pero, mi nena, me dice, mi nieta, piensa que sos vos. Me dice, no le firmás un autógrafo. Y le pusió a Belpintos. Claro. Le canté un pedacito de una canción. Y ahí se decepcionó la nena, ¿no? No, no, la nena se fue creyendo que yo era Belpintos. Bien, bien, bien. Lamento si me estás viendo, nena, o dentro de un año cuando crezcas. No era Belpintos. Claramente no era yo, era la versión Manaus de Belpintos. No era yo. Bueno, y luego superarte, ¿no? Porque una cosa es imitar, tratar de irte por este camino y luego encontrar tu propio camino, que creo que es el que has encontrado. Mirá, la realidad es que yo imitar no imité nunca. Nunca. Empecé haciendo stand-up, me di cuenta que el stand-up no era lo mío, no sirvo para respetar guiones y demás, y lo mío era simplemente escribir. Empecé a escribir cosas que me pasaban a mí, todo autorreferencial, noté que mucha gente se sentía identificada, y como en ese momento yo justo estaba diciendo, basta, a un amor de mierda, dije, bueno, debe haber un montón de gente en mi situación. Y arrancamos. Y fue todo muy loco, de golpe una propuesta de teatro, después de este texto, en el mismo lugar donde venían siempre 20 personas, vinieron 100 y 100 quedaron afuera. Increíble. Una locura. Increíble. Más el aluvión de solicitud y todo, fue como que agarré una fama que no estaba buscando. Y estamos hablando de poco tiempo también. Seis meses de carrera llevo. Imagínate que hay gente que esto le tarda años. Así es. ¿Eres consciente de eso? No, honestamente no, y prefiero seguir no siéndolo. Sí. Prefiero seguir no siéndolo para no subirme a ningún tipo de pedestal. Prefiero quedarme acá, donde estoy. Justamente estás trabajando, no sé, seguís con el mismo productor de Martín Bossi, ¿no? Exactamente. Con Diego, hace tres meses. Que también fue una historia muy loca. Yo lo sigo a Martín, me parece un artista de la hostia. Cuando vi que apareció el nombre de Diego, del productor. De allá también es Martín. De Zona Sur, él es de Lomas, yo de Banfield. Cuando vi quién era el productor, agarré y dije, a ver, le voy a escribir. Y le mandé un mensaje por Instagram. Dije, este tipo no me va a contestar nunca. A las 24 horas, menos de 24 horas, el tipo me contesta y me da su teléfono y me dice, llamame y al otro día coordinamos una reunión. Increíble. Casi no dormí ese día, te lo juro. Y cuando llegué, llegué con mucho miedo. Él llegó tarde, 15 minutos, Diego. Quiero que sepa que nunca te lo voy a perdonar esos 15 minutos de nervios. Llegó tarde y esos 15 minutos me dicen. O sea, no viene más. No viene. Yo dije, no, no viene. Me dijo, no puede. Me va a mandar un mensaje y me va a decir, no puedo. Se me atrasó, no sé, colgué, lo que fuese. No, y vino. Y hace tres meses que estábamos trabajando juntos y la verdad es que, honestamente, todavía no tengo las palabras para agradecer todo lo que está confiando en mí. Nos cuesta. A él le cuesta. A mí me cuesta. Claro, porque es un momento de una crisis general. Y a veces los espectáculos son los que más se recortan. Sí, en el espectáculo pega, uno tiene que ser cuidadoso con los precios, tiene que ser cuidadoso también con la publicidad, hay que ser paciente. Honestamente, no todo va a la velocidad que uno desea. Pero bueno, tuve la suerte de poder, ahora, honestamente, trabajo para mi sueño. Antes trabajaba para el sueño de alguien más. Y la verdad es que eso no tiene precio. Y además le predico con el ejemplo a mis hijos de que si creen en algo, que llega. Es un gran mensaje, ¿no? Para tanta gente que quizá tienen otra área donde quieren desarrollarse, pero dicen, mira, si él pudo, ¿por qué yo no puedo? Pero sin duda, mirá, honestamente, yo vengo intentando desde los 10 años. Increíble. Con la gama del arte. Y nunca se me había dado, nunca se me había dado. Y más de una vez pensé en rendirme, en bajar los brazos y decir, bueno, ok, no es mi momento. Ya está, la gente quiere otra cosa, no esto. Y la que nunca me pensé que iba a explotar por este lado. Y explotó por acá, por la escritura. Que fue lo primero que hice. Antes de ser músico, antes de ser futbolista, antes de ser compositor. Lo primero que hice fue la escritura. Tengo cuadernos aún desde los 6 años escribo. Oh, ¿qué había ahí? No, garabatos y cosas muy locas. Imaginate con el vocabulario de una criatura de 6 años. Gu, 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 caca, caca. Pero nadie sabe mañana. Pero quién te dice, mirá si me muero dentro de un año y mis cuadernos se venden en millones de dólares. Me caías bien hasta ahora. Viste, qué sé yo, viste que cuando uno está muerto es más bueno. Mirá si descubriste el código del misterio, el código da Vinci. El código da Vinci, el código pelado. Mirá, imaginate. No puede. Pudo haber pasado. Cuéntame, ¿qué es Amores de Mierda? ¿Qué son los Amores de Mierda? Y mirá, los Amores de Mierda son todo lo que no te den calma. Así de simple. Cuando el amor es real, vos te levantás y estás tranquilo. Sabés que le seguís gustando a la misma persona. Sabés que te sigue amando. Sabés que está pensando en vos. Y sabés que todo el tiempo hay conexión. Ahora cuando todo empieza en reproches, en nervios, en cosas que no van, que no se entienden. Y todo se transforma en peleas, en explicaciones, en excusas y demás. Automáticamente te lleva más tiempo de vida que disfrute. Y no es la idea. Pero la vida o la relación de pareja no es un poco de cada cosa. A veces nos menten, ¿no? No, yo creo que lo que te venden del amor no es lo que es el amor en realidad. La gente, los medios, las películas, los libros, las historias, te venden que el amor es tolerancia, perfección. Son momentos donde, wow, se dieron justo vuelta los dos para darse un beso. Se le cayeron los libros y le cayó los libros. Los dos se levantaron oliendo a Axe, Marín. No, no pasa por ahí. El amor es paciencia. El amor no es un 50 y 50. Es una gran mentira. Es yo hoy levantarme con ganas, con no tener más fuerza que ser un 10% y que el otro me vea y quiera hacer ese 90% solo para complementar. Y igual, además, también tiene que ver con una cuestión de enseñar al otro cómo tratarte. Tal cual. Ni más ni menos. Uno te va a tratar, el otro te va a tratar como vos le permitas. Entonces, la realidad es que uno siempre busca el amor de mierda afuera. Sí. Y es más fácil culpar a otro. Decir, tengo un imán para la gente de mierda, tengo un imán para los malos amores. Sí. Y no hacer una autocrítica. No hacer una autocrítica de decir, che, mirá, no es que se me pega siempre la misma cantidad de gente, el mismo tipo de gente. Es como que inconscientemente uno lo busca. Entonces, así, es eso. Y duele. El proceso duele. La deconstrucción duele. ¿Y aprendiste? No sé. Honestamente, mirá, vengo de separarme hace 48 horas. 48 horas. Ajá. O sea que, pero que, lo calificas como un amor. No, 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 no fue un amor de mierda, no, 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 nos entendimos. Bueno, 48 horas igual está fresco todavía. Muy reciente, no, bueno, pero venimos de un par de peleas largas ya, como que ya venía medio desgastado todo, pero no, no fue un amor de mierda. Al contrario, no, no, fue una enseñanza linda. Es una gran persona y está todo bien, le deseo lo mejor, pero no funcionó. Simple. ¿Qué tiempo tuviste? Ocho meses. Ocho meses. Ocho meses. Muy, momentos muy lindos, momentos muy feos, pero honestamente por una cuestión de respeto, tampoco a mí me gusta hablar ni con vos ni con nadie, ¿eh? No soy de hablar de mis parejas y me parece también que es una cuestión de una muestra de respeto. Hubo muchas cosas lindas, las cuales me quedaron, prefiero quedarme con eso. Y si no funcionó, será por algo. Yo seguramente aporté mi parte, me hago cargo. Pero bueno, a veces entre dos personas que quieren lo mismo, por más que sobre el amor, hay otras cosas que afectan. Hay otros factores. Y nada, propios, ajenos. No, y también es bastante honesto de tu parte que estás predicando algo y vivirlo, ¿no? Y honestamente sería muy ingrato de mi parte decir que es un amor de mierda. Honestamente no, es una persona que me ayudó un montón. No, pero por ahí también quizá no, pero es dar un paso al costado. Es dar un paso al costado también. Bueno, a ver, es dar un paso al costado también por una cuestión de amor, quizás también. Para no terminar de destruirse, uno a veces es mejor soltar y dejar que el otro sea feliz en otro lado. Es así. Cuéntame del espectáculo que vas a presentar el viernes acá en Buenos Aires, ¿verdad? Mirá, este viernes voy a estar en Teatro Sirán a las 21 horas por tercera vez, con la diferencia que esta vez voy con mi libro. Ah, bien. Hace tres semanas estrenamos mi primer libro, que se llama Claramente, Basta de Mores de Mierda. Lo vamos a estar presentando este viernes en Teatro Sirán. Así que voy con algunas sorpresas más. Igual también va a haber algo de música en vivo, algo medio loco, algún invitado sorpresa también. Pero Capital Federal siempre me representa un desafío. El 70% de mis seguidores son de acá, de Capital Federal. Que tiene un humor distinto, ¿no? Porque para la gente que escucha afuera, ¿no? No es lo mismo hacer humor para la provincia, para el interior, ¿no? La realidad es que te voy a hacer completamente honesto. Yo no hago humor. Yo no hago humor, no hago stand-up, no hago teatro. Yo tengo una charla con la gente. Pero eso... Es así de simple. ¿Termina siendo humor, aunque tú le pongas otro nombre? No, no termina siendo humor, no siempre. Porque te vas con una reflexión, puedes aprender, pero te ríes en el medio. Y sí, si no, imagínate que la gente se dio una depresión en masa, la gente sale de ahí y se suicida en la puerta, no es la idea. O sea, no, vamos a reflexionar. La realidad es esa, la idea es que vos vas a ver un show de stand-up, te reviso un rato cuando salís del show, saliste, hiciste un paso en la puerta y tenés los mismos problemas de siempre. Claro, claro. La realidad es que yo quiero que la gente se vaya con herramientas para solucionar los problemas que tiene, o bien para detectar un futuro problema. Me pasa que he tenido propuestas de casamiento en un show entre parejas que me vienen a ver y después tengo también la gente que me manda capturas de pantalla que salen del show y le dicen basta a los amores de mierda y me mandan la captura, mirá, pela, salí de tu show y lo logré, mirá, la gente me debe odiar. Claro, te cuento uno de la puerta y el otro de la culpa. Pero bueno, no es que yo le dije andá y déjalo, pero la gente le saca sus propias conclusiones. Y el show se basa básicamente en eso, el 90% es una charla con la gente. Yo voy tirando tópicos y la gente me va contando sus anécdotas. Hay algunas muy graciosas y otras un poco preocupantes. ¿Cuál es la más rara que has encontrado de esas anécdotas? Mirá, la más rara, que a su vez fue graciosa, justamente fue en Sirán la última vez que estuvimos. Una chica me dijo, tuve una cita por Tinder hoy, la cita terminó y el muchacho me dijo, ¿sabés por qué me gustaste? Porque sos igual a mi mamá. Ah, qué lindo, hermoso. Imagínate, 150 personas gritando, ¡No! ¿Cómo le vas a decir eso? Existe este tipo de gente. Pasa, pasa, pasa mucho. Lamentablemente pasa. Sí, sí, sí. Y lo más, así que tú digas, no sé, lo que te causó a ti risa, por ejemplo, humor. Y la propuesta del casamiento fue terrible en Córdoba. El muchacho no tenía plata para pagar las dos entradas, la de la novia, compró la de la novia, y le dije, venite igual, yo te regalo la tuya, está todo bien, ¿cómo vas a dejar sola? Venite. Bueno, vino y llegó tarde. Llegó tarde, 20 minutos. Cuando llegó no lo vi, yo estaba con todas las alas oscuras, no lo vi. Cuando termina el show me voy al camarín, cuando voy al camarín, él tenía mi messenger, me manda por mes, y yo, espera, no lo puedo creer, llegué tarde, le quiero proponer casamiento, le digo, me está jodiendo. No, no, le quiero proponer casamiento. Bueno, espera, espera, espera. Salí del camarín corriendo sin cambiarme, paré toda la gente que estaba saliendo del teatro, lo subí a Facebook. Increíble. Y él se arrodilló adelante de todo el mundo y le pidió casamiento adelante de toda la gente, y toda la gente gritando, dale. Qué lindo, qué lindo. No se iba a decir, es tan lindo, qué sé yo. Sí, no, pero te queda, queda. Quedó súper expuesta. Capaz que le dijo que sí por obligación, no lo sé, pero yo no propondría matrimonio así, yo lo haría en privado. Yo tendría que estar muy seguro, ¿no? Yo lo haría en privado, para no exponerla a ella. Ha pasado caso, ¿eh? De que le dicen que no. Y mirá, qué sé yo. Hubo uno en un estadio de béisbol. Sí, lo mataron, salió en todos lados, en pantallas gigantes, le dijo que no y se fue. Claro, por las dudas, ensáyenlo, ¿viste como en los conciertos de Montaner y todo eso? Está ensayado. Claro, hagan una previa. Ya la chica firmó todo y hace la sorpresa. Por las dudas. Por las dudas. Igual nada te garantiza nada, ¿no? Claro que no. Mirá, si escucha la charla últimamente, digo, ¿sabés qué? No. No, lo estoy pensando, déjamelo pensar. Bueno, redes sociales, donde la gente puede conseguir el libro, donde puede buscar las entradas. Bien, las entradas para esta charlita de Sirán y para todas las que vienen, las pueden conseguir en www.elpela.com.ar. Ahí mismo pueden conseguir el libro, que también tiene envíos a todo el país. Bien. Y ahora se viene el viernes Sirán, el domingo Campana, la próxima semana se viene 24 Mar del Plata, 25 Necochea, y ya después tenemos de todo. Tenemos Ramos Mejía, tenemos Banfield, tenemos Neuquén, Bahía Blanca, y de todo. Bueno, dirá los de Banfield que me traten bien que voy a pasar por ahí. Mirá, vamos a estar en el Teatro Maipú, es mi barrio, así que te van a tratar bien como sea. Perfecto. Obvio que te espero. Bueno, Pela, muchísimas gracias por estar acá. No sé si faltó algo, ¿quieres...? Eh, no, 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 no. Las entradas las pueden conseguir todas en www.elpela.com.ar y si no, me mandan un mensaje y lo arreglamos. Contesta, contesta todo. Contesto todo, eso es cierto, contesto todo. Eso es cierto. Y lo hago yo, ningún comió un y nada, lo hago yo. Y ahora nos vamos con una de Abel Pinto. No, va a pasar. Ok, lo estaría odiando. Quiero que lo sepan, sí. No puede ser que me bardee hasta el entrevistador, es poco serio esto. El Pela Romero ha estado con nosotros aquí en Solo Espectáculo Radio. Muchísimas gracias.